... Buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa En el Ayuntamiento de Granada y Abona Hoy es un día importante para nuestro municipio Porque se presenta el proyecto de una de las obras más demandadas por la ciudadanía Concretamente para la zona de Medianía Y hablamos del casco de la Villa Histórica de Granada y Abona Un proyecto que queremos presentar a toda la ciudadanía Gracias a los medios de comunicación que aquí se han congregado Y es importante no solo la cantidad económica No solo en el proyecto en sí, sino en lo que conlleva Que es que los vecinos y vecinas de este casco de Granada y Abona De nuestras Medianías no tengan que salir a otros núcleos A otros municipios para poder velar a sus fallecidos Sino que lo puedan hacer en un edificio digno, moderno Y que va a reunir todas las condiciones de accesibilidad Y lo que nos piden los nuevos tiempos Cumpliendo, como no puede ser de otra forma Con el decreto de sanidad mortuoria del año 2014 Para llegar hasta aquí Lo que hemos hecho ha sido un largo recorrido Que no ha sido fácil, pero que se ha conseguido Es decir, el que quiera hacer las cosas al final O los que quieren hacer las cosas pueden conseguirlas Y eso es lo que se ha trabajado desde el principio Este gobierno entra en el 27 de septiembre del año 2016 Y lo primero que hacemos desde el minuto uno Es reunirnos con todos los técnicos municipales Que tenían responsabilidad en el plan general Y en el propio diseño de salas velatorias Para poderlas construir Porque no nos olvidemos que Granada y Abona Desde el año 2005, con su plan general Tenía prohibido construir salas velatorias Fuera del cementerio municipal En Granada y Abona existía un privado Que ejercía las labores de sala velatoria Y que decide cerrar en su momento Y nos encontramos con la dificultad Que las infraestructuras municipales Pues no cumplían con la propia ley de sanidad mortuoria Ni se podía construir otra Porque el suelo no lo permitía Y respondiendo a las alegaciones Y conseguimos que una modificación Que hubiera tardado muchos años Se consiguiera en menos de dos años Modificación del plan general número 16 Que nos permitía la construcción de salas velatorias Más allá de los terrenos del cementerio Para poder adecuar a la normativa Las que ya existen Y construir otras nuevas en zonas urbanas A partir de ese momento La oficina técnica Que además está muy bien representada aquí Por la propia arquitecto municipal Que tengo que agradecerle su presencia Y su trabajo Como es Ana Delgado Navarro Y le planteamos pues Que saliera fuera este proyecto Encargárselo en un equipo Y nos dice la propia arquitecto Que quiere encabezar este proyecto Y que la oficina técnica del Ayuntamiento Granada y de Abona Está preparada para realizarlo Que no lo saquemos fuera Que no lo hagan externo Sino que lo haga internamente La oficina Porque sabe Pues la demanda vecinal que existe Se encarga ese proyecto Ya tenemos terreno Ya tenemos la modificación que no los permite Y ya tenemos proyectos Como decía Está también la propia concejala En esta mesa Que es doña Concepción Cabrera de Nero Que es la concejala de urbanismo Y también que ha sido impulsora De este edificio Se han dado los pasos Se han conseguido Con todas las administraciones competentes No ha sido fácil Porque se podrían imaginar Que esto hubiera tardado años En conseguirse Cuando digo años Pues estamos hablando de 4 o 5 años Una modificación como este Lo hemos conseguido en menos de 2 Como les decía Y ahora El siguiente paso Pues es Que termine esas valoraciones Que se aprueben los presupuestos municipales Y que Este adjudicado Y que comience la construcción Que ya lo ha explicado Perfectamente El señor alcalde Se han visto implicadas Varias áreas del ayuntamiento Y Sin La buena El buen trabajo Y colaboración De todas las áreas Pues sería imposible Poder conseguir Un trabajo Eficaz En un tiempo récord Como ha sido esto Y cumplir con todos los requisitos Que requiere Un proyecto De esta envergadura Siempre en relación Zona de aparcamiento Tendremos las mayores salas En estos momentos En espacio Del municipio Porque van a ser Bastante amplias En ese sentido Y No solo vamos a trabajar Para Hoy presentamos Las de Granada y Abona Casco Pero las siguientes Van a ser las de Chimiche Para poderlas ya abrir Y que cumplan con la normativa Y el siguiente proyecto Va a ser el de las salas Velatoria de San Isidro Por lo tanto Lo que queremos Es dar respuesta A cada una de las demandas De los diferentes núcleos ¡Gracias!